Llaman Rastama This is Blinkos in a Couch again Carino Sal Para más de un millón de costeros Rostar Rostar Azul Hey Liga de laquilla Ay, agüita 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 Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita 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 Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita 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 Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita 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 Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos Y a los costeros los quiero A la bicheta Y con la cintura negra Con la cintura mami Costa y con la cintura azul Pa' que te la prendas Báilalo, báilalo, pero que báilalo Báilalo, 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 pero que báilalo, báilalo Y que viva Nicaragua ¡Ey! ¡Tomo! ¡Mami! ¡Bum! Y esta es Costa Azul en la casa otra vez ¡Bum! ¡Qué rico! Pa' que te la prendas ¡Ey! La música que corre mi nación La emoción que llena el corazón Me da alegría, no puedo parar Todos juntos vamos a gozar Báilalo, báilalo, pero que báilalo, 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 báilalo Báilalo Cózalo Báilalo Pero que báilalo Y con la cintura negra Con la cintura mami Tu costa azul lo voy a gozar Vas a mover el cuerpo y a sudar Esta ropa no va a terminar Todos juntos vamos a gozar Báilalo, báilalo, pero que báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, pero que báilalo, báilalo Báilalo, gózalo, báilalo, pero que báilalo ¡Qué rico! ¡Múbelo, múbelo, 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 múbelo! ¡Y que viva Nicaragua! Tu costa azul lo voy a gozar Vas a mover el cuerpo y a sudar Esta ropa no va a terminar Todos juntos vamos a gozar Báilalo, báilalo, pero que báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, pero que báilalo, báilalo Báilalo, gózalo Báilalo, pero que báilalo ¡Eso! Solo tenía tres hijos Y lo dejó su mujer Ella se fue con un tipo Y desde pequeños los dio solo él La mayor se llama Rosa Melba la segunda es Al chico le dice Inano El nombre del niño Emiliano es Cuando llega del trabajo La comida les tiene que hacer Y los llama con cariño A todos los niños para ir a comer Rosa Melba Nano vengan a comer Otra vez Otra vez Rosa Melba Nano y se van a dormir Rosa Melba y Nano Rosa Melba y Nano Vengan todos a comer Otra vez Rosa Melba y Nano Rosa Melba y Nano Luego se van a dormir Rosa Melba y Nano Rosa Melba y Nano Rosa Melba y Nano Vengan todos a comer Rosa Melba y Nano Rosa Melba y Nano Rosa Melba y Nano Luego se van a dormir Rosa Melba y Nano Repita tu pala Muévelo 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 Dale Mari Dale Mari Con la cintura negra Con la cintura mami Eh Eh Cuando llega del trabajo Comida les tiene que hacer Y los llama con cariño A todos los niños para ir a comer Dice Rosa Melba y Nano Vengan a comer Otra vez Otra vez Otra vez Rosa Melba y Nano Vengan a dormir Rosa Melba y Nano Rosa Melba y Nano Todos vengan a comer Rosa Melba y Nano Rosa Melba y Nano Luego se van a dormir Rosa Melba y Nano Rosa Melba y Nano Vengan todos a comer Rosa Melba y Nano Llama Rosa Melba y Nano Dice Ducos y Nagao Dice Ducos y Nagao Ducos y Nagao Para mi gente de Latinoamérica Ducos y Nagao Azul El Imperio de la Colombia Cuidado 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 Somos con los amigos Que son inseparables Se llama Julián Ya la chica vuelve loca Mueve la cintura Bailando con Julián Levante todas las manos Bailando con Julián En mi casa es del sabor Bailando con Julián Las chicas se vuelven locas Bailando con Julián En el Caribe lo goza Bailando con Julián Bailando con Costa Azul Bailando con Julián Muevelo, 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 muevelo Y con la cintura mami Con la cintura negra Bailando con Julián Bailando con Julián Juliana, 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 Juliana. Juliana... Fíjame me tiza... Guémpelo, 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 guémpelo. Dale, Mari, dale, Mari! Y a Juliana lo vieron Con un mundo pasa a andar Ya la puede pasar Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Y a la juez de pasada, saquichamba pasada, y a la juez de pasada, a la de de pasada, y a la juez de pasada, con la noche amorro pasada, y a la juez de pasada, a la de de pasada, y a la juez de pasada. ¡Gracias! 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 Mayaya ven acá, Mayaya en Bluefields, Mayaya en Nicaragua, Mayaya en Miami, Mayaya en Nueva York, Mayaya en Venezuela, Mayaya con Rivera. Mayaya en Nicaragua, 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 Mayaya en Nicaragua en mayo la llave se me perdió y la puerta cerrada se me quedo estoy contento ya se encontró y los timbales comienzan ahora a sonar mayaya ven aquí, mayaya ven acá, mayaya en blue fields, de mi Nicaragua mayaya en miami, mayaya en Nueva York BJ Lover